Para mí, sin dudas, es el lugar más lindo en el mundo para vivir y nuestra responsabilidad es que cada vez sea un lugar más lindo para que ustedes puedan vivir y todo eso se evidencia, se materializa en algo que nos une y esa es la bandera de Paisandú y esa es la bandera que hace 30 años hizo el señor Silvio Sordano fentejamos ser nosotros, Paisandú hoy celebra con su gente el ser como se es celebramos con orgullo que nace desde el corazón esto es Paisandú, una caravana en marcha un paso triunfal, un canto a la vida una armonía del espíritu, un reconocimiento a Dios nacer en Paisandú es un orgullo nacional ser sanducero es un orgullo mundial Paisandú ¡Gracias! Paisandú